Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Voy con mi primera nota regional. El abogado Gonzalo Fuentes asumió ayer la Secretaría de Minas del Departamento Norte de Santander en reemplazo del también abogado Fabio Araque. Gonzalo Fuentes es abogado, egresado de la Universidad Libre de la seccional de Cúcuta y ha estado vinculado fundamentalmente al sector privado como asesor de varias empresas energéticas o mineras en el Departamento Norte de Santander. Entra al gobierno departamental como cuota política del representante a la Cámara Juan Pablo Celis del Centro Democrático. Es el primer cambio que se produce en la administración departamental. Muy seguramente se nos ha informado para los próximos días vendrán nuevos cambios en el gabinete del gobernador del departamento, William Villamizar. Otra noticia también de tipo político tiene que ver en el municipio de Los Patios. Alfonso Hernández, quien actualmente es concejal de esa localidad, renunciará en los próximos días al consejo para presentar su nombre a la alcaldía del municipio de Los Patios. Alfonso Hernández es dirigente conservador, ha venido desde el consejo del municipio de Los Patios liderando varios proyectos por ese municipio y lleva aproximadamente cuatro periodos en el consejo del municipio de Los Patios. En diálogo con 90 segundos nos manifestó que en los próximos días hará efectivo su lanzamiento como candidato a la alcaldía del municipio de Los Patios por el partido conservador y otros partidos que respaldan su nombre para la alcaldía. Se suma el doctor Alfonso Hernández a otros candidatos más que van a estar en la puja política por la alcaldía del municipio de Los Patios. Bienvenida también esta candidatura de Alfonso Hernández en el municipio de Los Patios. El partido conservador ha venido manifestando su inconformidad por el trato que reciben de parte del gobierno del presidente Iván Duque, pese a que en el año pasado 2018 este partido se declaró como una colectividad del gobierno. Las directivas del conservatismo se encuentran molestas porque el mandatario no ha tenido en cuenta la agenda legislativa. Frente a este tema Hernán Andrade, presidente del directorio nacional, dijo lo siguiente. Si uno es partido de gobierno es para que le escuchen sus propuestas, no para ir a ser notario de propuestas del ejecutivo por importantes que sean. En este mismo sentido, varios senadores se pronunciaron diciendo que no existe una comunicación efectiva entre el gobierno y el partido conservador. Un sondeo de opinión que se realizó en el municipio de Los Patios entre Javier Urbina y José Miguel Bonilla no dejó un buen sabor en Javier Urbina, quien ha dicho que las redes sociales están siendo manipuladas en este tipo de sondeos. El sondeo quedó de la siguiente manera. José Miguel Bonilla, 51 por ciento. Javier Urbina, 49 por ciento. Es decir, prácticamente hay un empate técnico entre los dos aspirantes. Pero ¿qué dice Javier Urbina sobre ese sondeo de opinión pública? Dice lo siguiente. En referencia a la situación presentada con el sondeo de opinión realizado por Notipatios, debo manifestar que él mismo no deja ganadores. Por el contrario, considero perdimos todos aquellos que tenemos algún tipo de aspiración, medio de comunicación y la comunidad en general, pues a través de este mecanismo podríamos tener una pequeña percepción de la favorabilidad de cada aspirante. Pero debido a la fácil manipulación y vulnerabilidad de estos mecanismos, que pueden ser alterados por cualquier persona que esté a nuestro favor o en contra, sin requerir mayor conocimiento, solo algo de tiempo o dinero, es imposible prestar atención a sus resultados. Por lo anterior, los invito a no participar más en este tipo de encuestas. Además, solicito por favor a las páginas y perfiles que se abstengan de utilizar mi imagen para este tipo de sondeos, pues no dan ningún tipo de garantías y como se evidenció, terminan convirtiéndose en una herramienta de manipulación y engaño. Eso dice Javier Urbina. Nosotros compartimos en parte lo que manifiesta el doctor Javier Urbina. Las páginas sirven de mucho, pero también generan mucho daño en el tema de la política. Compartimos lo que dice Javier Urbina. El jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo que el presidente Iván Duque no tiene ningún liderazgo para crear un organismo de integración regional que sustituya a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. En este mismo sentido, también dijo que la gestión del presidente Iván Duque en Colombia es un completo desastre y que algún día él se va a tener que parar a gobernar en Colombia y dejar de preocuparse por Venezuela. Ya para cerrar 90 segundos del día de hoy, escuchen lo que dijo el concejal de Cúcuta, Juan Capacho, luego de conocida la aspiración de José Luis Mora Castro a la alcaldía de la ciudad de Cúcuta. Esto dice el concejal Juan Capacho en su Twitter. Bienvenida a la inscripción de José Luis Mora, compañero del Centro Democrático, como precandidato a la alcaldía de Cúcuta. Tenemos el deber de transformar y dignificar la política respaldando nuevos liderazgos con cero experiencia en politiquería, mucho amor por la ciudad, visión, innovación, valentía para combatir la delincuencia y compromiso en defensa de los pilares democráticos. Eso dice Juan Capacho sobre la precandidatura de José Luis Mora Castro. Nos vemos mañana. Buen día para todos.